A 105 días para el inicio de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, el Comité Organizador de Lima 2019 viene entregando más obras, tal es el caso de las canchas de frontón y pelota vasca entregadas recientemente a la Federación Peruana de Paleta Frontón en el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo. Esta infraestructura servirá para dar mayor impulso a este deporte que se juega en nuestro país desde 1945. Lima 2019 cumplió otro hito importante que quedará como legado histórico para el deporte peruano al entregar las canchas de frontón y pelota vasca a la Federación Peruana de Paleta Frontón. Es el primer escenario que tiene sus propias tribunas, normalmente se juegan en clubes particulares, con una mínima cantidad de asientos para el público, acá se tiene más de 450 asientos para el público asistente. Las cuatro canchas construidas y la tribuna para aficionados están listas para recibir a los protagonistas de los siete países participantes en frontón y los once que competirán en las tres modalidades de pelota vasca. Hay mucha expectativa por nuestros representantes, quienes sueñan con bañar de oro al deporte peruano. Tal es el caso de los campeones panamericanos de frontón, Kevin Martínez y Claudia Suárez. Yo lo tomo con mucha motivación de que se está dando una vitrina para demostrar mi talento, mis habilidades, demostrar mi preparación y demostrar mi deporte al mundo. El mejor atleta de la historia, Usain Bolt, recorrió las instalaciones del nuevo estadio atlético de La Videna, que ya han sido entregadas a la Federación Peruana de Atletismo y a la Asociación Nacional Paralímpica. El atleta más veloz de la historia dejó su huella en un marco de cemento que se expondrá en el Paseo de la Fama de este increíble recinto. El mejor atleta de la historia, Usain Bolt, estuvo de visita en nuestro país y recorrió las modernas instalaciones del nuevo estadio atlético de La Videna. El ídolo jamaicano visitó los palcos, las tribunas y la pista de competencia de los 100 metros planos, donde se llevó a cabo una pequeña ceremonia. El atleta más veloz de la historia dejó sus huellas en un marco de cemento y develó una placa conmemorativa de su visita que se expondrá en el Paseo de la Fama de este increíble recinto. En este acontecimiento estuvieron presentes el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, el director ejecutivo de Lima 2019, Carlos Neuhaus, el director de comunicaciones de Panam Sports, Alejandro Huaycolea, entre otros. Usain Bolt se quedó encantado con Milko, la mascota de Lima 2019, con quien se atrevió a competir unos metros y luego hizo su gesto característico conocido como el rayo. La visita del multimedallista fue seguida por decenas de medios de comunicación que no se perdieron ningún detalle de este histórico momento. Conforme pasan los días se van conociendo detalles de la inauguración de los Juegos Panamericanos. Por ejemplo, la canción oficial de Lima 2019 estará a cargo del exitoso compositor peruano Pedro Suárez Vértiz. Pedro Suárez Vértiz será el encargado de componer la canción oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. El artista nacional anunció en sus redes sociales la noticia. Quiero contarles con mucha alegría que me han hecho uno de los encargos más importantes de mi carrera, componer la canción oficial de Lima 2019. Tremendo orgullo para mí, ser parte del evento multideportivo más importante del continente. Será la banda de Pedro Suárez Vértiz la encargada de interpretar la canción que dará la vuelta al mundo con Guillermo Buzinger en la voz y su hija María José en las armonías vocales. De esta manera, será el segundo peruano encargado de componer la canción oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. La última vez fue el también exitoso Gianmarco Ciñago, autor de los Acordes de Toronto 2015. Esta ha sido toda la información sobre los Juegos Panamericanos Lima 2019, que se llevará a cabo entre el 26 de julio y el 11 de agosto. 14 distritos de Lima y Callao serán sede de esta celebración deportiva. Nos vemos el próximo jueves a través de Deportes en Acción. ¡Gracias!